Piero Impor y Redimido se enfrentan este viernes 15 de marzo en la gran final del torneo libre Inca en Los Aticos. Piero dejó en el camino a Ferretería Bella Trinidad en las semifinales al imponerse 66-61. David Martínez fue el jugador más destacado de su equipo al encestar 10 puntos. Por su parte, Redimido doblegó 75-70 a Pinar Básquet en la semifinal tras disputar tiempo extra. Ronnie Aquino sobresalió por el conjunto ganador con 10 puntos. Se espera un gran ambiente en la cancha del Inca en Los Aticos para esta gran final entre Piero Impor y Redimidos. Si quieres conocer todas las incidencias de este emocionante partido, debes conectarte a través de Energía Deportiva a partir de las 8 de la noche. Que gane el mejor y que den un gran espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!